Hola Tanque, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, amigo mío, y para todo el panel de tiempo extra, para todos los televidentes del programa también, y por supuesto, de AllPerú, ya me encuentro con Jair Butrón, técnico de Carlos Stein, dos ascensos en menos de un año. El único o el último que había conseguido algo similar era el profe Cortijo, 2014-2015 con Muni y con Comerciantes Unidos, hoy Jair lo hace, pero en menos de un año consigues estos dos ascensos en la misma cancha, además va a ser especial el monumental para ti. Felicitaciones, Jair, ¿cómo estás? Gracias, Javi, gracias. Sí, feliz, feliz, porque ha sido bastante difícil, ha sido bastante difícil. Cuando llegamos el equipo estaba en la posición número 7, sin chance a nada, y lo primero que hicimos fue meterle la convicción de que sí se podía lograr, y gracias a Dios se dio así las cosas. ¿Tuvo mucho que ver eso, el aspecto anímico, el aspecto mental en este grupo? Sí, porque en el camino tuvimos que tomar decisiones duras, duras en la parte disciplinaria, con la cual quizás algunos podrían decir que se debilitaba el equipo, ¿no? Lo hice fundamentalmente por lo de Yandesa, era uno de los goleadores. Es una decisión dura que nos tocó tomar, pero siempre en busca de la mejora, ¿no? Creo que si él no tiene ya un para ya, no va a recapacitar y al fútbol se le va a pasar, ¿no? Si no es que ya se le esté jugando sus últimas fichas, aunque es joven, ¿no? Pero nos costó, nos costó, pero la recepción de los chicos ha sido espectacular. En todo sentido, porque se convencieron incluso de un sistema que dicen muchos, hay que trabajarlo, hay que practicarlo, que es el jugar con tres atrás. Se convencieron rápido y los llevó hasta primera división. Sí, sí, mira, yo la verdad no es que sea muy partidario del sistema de línea de tres atrás, ¿no? Pero tienes que acomodarte en lo que tienes. Buscamos que fortalecer la zona defensiva con una línea de tres, que a veces se convertía en línea de cinco. Y los resultados fueron llenando de confianza al grupo y haciendo que crean más en lo que se venía trabajando, ¿no? ¿Qué sufrimiento? Dos definiciones por penales, una de 18, como la que se llevó a cabo ante Unión Comercio. Y perdóname, no te pude avisar. Te decía, perdóname, no te pude avisar porque lo vi cerca, lo vi cerca. Pero con la emoción ni frío sientes ahorita. Sí, sí, bueno, ¿qué me dijiste? Jair, quería preguntarte, ¿continúas en el equipo, en primera división? No lo sé, todavía no hemos hablado de eso. Hace, tengo que ser sincero, hace un par de semanas conversamos sobre eso, pero muy ligeramente, y para mí no era el momento de hablar de eso, ¿no? Había que ver lo que pasaba y, bueno, vamos a ver qué es lo que piensan los dirigentes y ahí tomaremos decisión. ¿Cuando se sufre tanto, se disfruta más? Porque fueron dos tandas de penales. El año pasado, cuando ascendiste, fuiste a un alargue, a un suplementario. ¿Se disfruta más así? No. ¿No? No, no, no. Pero, este, hoy el sufrimiento ha sido mucho más grande porque creo que controlamos, jugamos un buen partido. Y no llegaba el gol, no llegaba el gol, empezaba a entrar la desesperación, pero gracias a Dios llegó y nos dio esta alegría, ¿no? Lo último que te quería preguntar para cerrar. Bueno, llegaron al equipo a mitad de temporada jugadores que habían salido de clubes de primera. Coincidió con tu llegada, como Valverde, como Víctor Salas, que terminan siendo claves. ¿Cómo decidiste apostar por ellos y que tengan esta revancha personal? Lo hablaba con Víctor Salas hace un momento y me decía, sí, es una recompensa para mí, una reivindicación. Bueno, Víctor llegó una semana antes que yo pedí a Paolo Méndez y a Valverde porque en el análisis rápido que hicimos del equipo vimos que esa zona nos estaba fallando, o sea, estaba faltando gente y estaban improvisando a Chorri del carrilero. Entonces, yo pensaba que a Chorri le teníamos que hacerlo más adelante para cada año y, bueno, pudimos convencerlos a ellos también de la idea y, bueno, calzaron muy bien el equipo, ¿no? Jair, te felicito de corazón, sabes que es esta felicitación. Me alegro mucho por ti, que vengan logros más importantes en tu carrera. Gracias, Javi, yo sé que es así. Un fuerte abrazo. Jair, que te vaya muy bien. Jair Butrón, técnico de Carlos Stein, dos ascensos en menos de un año. Pues marcábamos acción.